Los sectores que te opinan, se encuentran en la población de los templarios, como lo decía en la generación anterior a los que ponen con el gobierno de seguridad, algo que está anunciado, porque tiene la apuesta de diferentes sectores iniciales. Es decir, se han prometido en el centro de edad, estudiando después del tiempo. Es el paso mental de la población que viene con los templarios. Nosotros ya lo identificamos rápido. Por eso, hay un estricto público público. Por eso, la administración de la democracia de tu país. No hay un estricto público. En este momento, justamente, no lo he parecido, y cuando la encuentro de estas tendencias, tu no lo haces. Al contrario, tu nombre es el motivo de la disimploración. Tu nombre es el motivo de la disimploración. Tu nombre es el motivo de la disimploración. Y tu trato, ¿tú vas a ocupar algo de lo que estás haciendo? No, no te ocupas mis amigos. ¿Por qué te sientes? ¿Te cobran algo así? Tu propias actos, tu propias decisiones, de llevar a ser bautizado, como un chanta. Entonces, estoy hecho con la parte de ese ciclo de chantas y se sustentan y ganan las todas de los cargos de la gente que decide. Porque yo también, y se monto con partidas sobre ellos, cuando no los conocen a mí, para que los colocan. Para que estos temas servían eso. Y ahí se puede construir una nueva mentalidad política más fácil. Que me traigan más en el pueblo de por qué hacen webis. Y no saben. Pero ahora sí lo voy a saber. Tienen problemas para posicionarse dentro de la pregunta del usuario. Los míos conocen juntos. Y cada vez que me escuchan. Me escuchan algo que lo acá gusta. Porque van tantas veces, por si de eso. Te están de conocido en mi lugar. Es que... Al analizar, lo que, el contenido de la ley. Vienen a mi lugar. No estoy de mismo lugar a la laboración. No estoy de mismo de tener una negociación al serbue. Ocazcan esas condiciones con todos amigos. Ese lo digo. Ahora. Pensaba, que encontré la primera vida de misteriosos, y estas son las emociones, súper camuflada, súper camuflada, fue el palo especial del funcionario. Bien, ¿qué pasa con el truco? La primera medida se cuenta con un tono de una tonel. Bueno, se ha quedado feliz, ¿no? Podría estar sin cuatro años. No, se me ha quedado con el rodillo. Decidió que no se queda un buen trabajo. No, 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 no. No, no, no se pueda la cuenta con un otro lugar y más. Y me cae la cuenta con un chino, y otra vez que había, me despedido a los sueños soberanos, me pegaba el pueblo y me lleves en los sueños, a los sueños soberanos de su peso y a las tiendas. No me detrasaban, sin un buen shampoo. No me detrasaban, sin un desayunar más, y me traían la tierra, y me traían el home прямos. Es el ejemplo para hacer dinero, que no hay nada, no hay intención. No hay ninguna forma de intención, no hay nada que hablar de manera política. Matrix, ¿por qué? Lo considero de él, obviamente. Es que me cae, formar una palabra política, que es justamente algo que se las paga en todos sus pasos. A tener ustedes. Ustedes escuchan venir a todos los otros, que crean el recesio. Todas todas las posiciones de hacer mejor enseñar a tener bien, o más o menos. Hasta el punto, ya. Lo mental es depender de las ciudades. De las ciudades. Hay que salir de un sitio que trabaja con el ambiente y el mundo. No hay nada que me voy a vender. Ustedes, ¿qué hacen con ese dinero? No les basta con todas las mentiras que venden. No les basta con todas las desinformación que venden, porque no lo he visto. Lo venden. Que se tienen la punta de gente. ¿Quién sabe eso cuando estoy de acuerdo de ponerse con el papel y por su lado, eh? ¿No? ¿Saben que tienen? Esto es bastante, que es un sitio público. Y demás. Si no las chantas, huban mantenido sus que trine. Ni la cuesta de nuevas y en cuanto a cualquier político corrupto. Solo lo sé en que es mi impresionante, de cualquiera. Y creo que de las posvisadas, tampoco. Como así. Estadano, vuelvo a tener con ustedes a la guerra de las ciudades, solo a hacer una bomba con no. ¿Esta lugar de agua? Estadano, vuelvo a poder podar. este es un estrés de un estrés para vivir de tu mente porque mira, a mi no me molesta que la gente trabaje y se cae de la manera trabajando en lo normal, tengo que tener una sociedad matriz no tengo una sociedad matriz la gente igual trabaja con la paz y elitos también si no se asesinaran, no trabajan ni para comer ni para comer, porque es el derecho que tengo que tener no para dar los votos, si pero es el derecho de ese ronjo y puedo poder llegar a ser oro no tiene razón de fuerza, no hay nada extraño en la crisis en lo normal como yo me pasé en un plano como yo me pasé en un plano si no se si, en un plano me pasé en informar a ellos me pasé en informar capitán me pasé en informar de generales pero yo se lo sabía que yo he conseguido y normalmente con los garros me pasé en un chico y... no lo fui yo y me aconjé en el capitán me fue yo en el capitán ¿Para acá? Ahora que no hay nada que ser un capitán, y no importaba ser un capitán. Se va a poder porque él también, nunca da una persona. Y no existe todo el mediático. Pero el capitán de la condición. El capitán se hace un poco con todos los hogares. Y los droga. Nos entraba. Nos propaga. Nos ha ido a fortalecer. Nos ha ido a un nuevo problema. Nos ha ido a la seguridad. Quienes que se desencaden en el frente. Para que no se sigan en ese tiempo. Y el barco de los capitanes en los dosis. Ya eso es tan necesario. Y no es que tú me lo mejor de en tú. Y el capitán. Creo que ya se fue el primer despertar que tuve el hoyo. Y ya se ha hecho la traducción del capitán para que para fundó. El barco de los dosis. Se profunda el capitán. El capitán. El capitán. El capitán de la juventud. Estaba hasta una de las opciones. Todos los que tuvieron la colonia. Estaba reclamando con inspiración. Que se entiende. El turbante. Ahora tú puedes imaginar el dinero. De que ser un capitán. De la verdad. De la verdad. De la verdad. En este momento. El capitán. El que no evocare la primera para no demorarse. El que no evoca el éxito. Para poder obviar. Solo aquel que se dedica a la juventud. De un tiro. Con la esperanza. De que lo supere. Con la esperanza. De que perpetúe. Esa condición humana que sea mejor o mejor de YouTube, para que esta tendencia mejor de las generaciones pasadas, que sea mejor de las generaciones pasadas Bueno, tan pesado en otros, lo siento muy bastante Esto no es un modelo que tengo, no la típica Suponía lo que se llama, ahora no aporto ya Pero no va a aceptar la libertad de conocimiento de lo que queréis Lo que es en el que sucede es en el que ahora Yo le digo a todos en el momento, que el 90% sobre todo está en el momento, que no me molestan, que no me molestan, que no me molestan Perfecto Si, que estamos conectados a las informaciones de mentales, que no me molestan Esto no es que los llamadores, no me molestan a los acercarantes Mientras que, ¿a qué se pasa en el fondo? No me he ignorado si yo no tengo nada ¿Qué es lo que no es eso? Y si está en el fondo, no me molestan los acercarantes de los que no me molestan Me molestan a los hacer los que no me molestan Pero no me molestan a los acercarantes, que no me molestan a los acercarantes Nueveман Mucho más El explorar más, el ECONOM éRMAS Que está tratado de todo Muy 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 bien Estar un ejemplo, que no dirán la compresión, que ya en realidad Vean un salir al campo, para que los tengo Para su cooperación Para su cooperación Para tener un éxito, una persona de venta de niños, charlas, como todo eso Me están aquí, para que no sea que no sé si para todas las generaciones de la sociedad Estoy aquí para que no me guarde Estoy bien